Aquí me vuelen, me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Os voy a dejar con una recopilación de los mejores clips extraídos de los directos de Twitch Que para quien esté empanado y no me siga todavía los directos de Twitch Tenéis abajo un link en la descripción Y además, os recuerdo que los directos de Twitch prácticamente hacemos sorteo todos los días Así que, oye, que menos que pasarse ahí a verme un rato, a participar en un sorteito O sea que, al loro chicos Porque tenéis, pues como siempre, mis directos por las tardes, horario español Más o menos a partir de las 4 Así que os espero ya todos y a continuación os dejo los clips Espero que los disfrutéis, que la verdad es que están muy divertidos Cristo, buenísimo Bueno, le puede tirar al pie si sabe jugarlo Este que va a saber jugar Gírate y ya está, gírate hacia donde esté el pavo y ya está Este tiene las neuronas justas para no cagarse encima, no te preocupes ¿Me está mirando? Sí, se lo ha quedado ¿En serio? El Capri es un jefazo de los... o sea, se esconde Ahora Ahora Vale, fushia, vale fushia, rocker Vale, cae fushia Vale, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo Mi amiga se los hace a todos Puta, 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 puta Puta, 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 puta Escucha, ¿cómo no le he pegado la cabeza? Yo tengo la emoción Puta, puta, puta ¿Y por qué le oigo por detrás? Porque el audio de este juego es una basura y siempre lo va a ser, tío Porque es que es así esto Porque es que es una puta realidad el audio de este juego Vaya putos mierdas que sois, tronco ¡Coño! Puto juego este de mierda, hoy me tiene hasta los cojones Tengo la leve arriba pues Dile al gref que... Puto gref Puto gref Puto gref Puto gref Puc Puto gref Oh le pegue La descabezada, con razón En arroz fuerte Bueno Cuida en lugar de la magnum Es que ya he gastado todas las monedas En lo otro A ver, esa Eh, te voy a ponerme la otra munición Coño, la puta madre De parillo, ye No, la Iana Tienes a la Iana Mira, mira, mira Esto lo llamo yo la 13-14 Tú te vienes por aquí corriendo Saltas aquí Matas a Twitch Y tapeas a Iana, ¿vale? Tiene una Iana Cuando pase, la cazo Mira, el Elvis es inteligente ¿Has probado poner mosquiteras en ventana? Sí, pero eso cuesta dinero Eso cuesta pasta y es en grame esto Que jodido Pero que no cuesta tanto, tú Digo yo, ¿no? ¿Has perdido la ronda? Lo he puesto ¿Qué ha sido hecho? Uh, sale de garaje Están haciendo rampante de garaje No, que malo soy Sí, el boost este de finca me ha dejado loquísimo Vale, guay Porque estaba con el del Franco Y me esperaba un retroceso más tocho Y digo, hostia Ya está, piro de garaje ya He matado a Clash Está aquí, está aquí en escalera He matado al de garaje He matado a Mosin He matado a Goyo Así, tan tranquilo Estaba to pancho ahí en el punto No me he hecho lace porque faltaba uno Está en plan de tú, chavales Aquí estamos jugando Cuidado con las balas Cuidado por ahí que debes estar back Miguel, te tienes que desactivar, macho No hay guay Un poco de decoración de casa Va, que están en su No Uy, está Capkan a mi derecha, eh Yo estoy dentro ya Cuando queráis plantar Estoy llegando Abajo, Virgilio No Voy, voy, voy Pará, David Venid conmigo atrás Mira, me haría Mirad, ahí tenéis un catcom para romper Si querés Se lo esperaba ¿De dónde? ¿De dónde lo ves? Amigo, ¿por qué eres tan sexy? Pregunta Es que no lo sé, de verdad Ojalá supiese por qué soy tan puto sexy Yo creo que tiene que ver con las duchas Que me doy Come verduras y estudiar Está en el suelo, Alibay ¿Dónde? Ahí marcada en el suelo estaba Se ha movido, está movido Muerta Eh, ahí Capkan Ahí Capkan Ahí Capkan ¿Lol? ¿Dónde? Ahí abajo, en la esquina Encuadrado en la esquina detrás de una columna ¿Lol? ¿Cuántas cámaras tenéis, cracks? Vaya pre-fire Tiene que ayudar a la Jhin Que le hace, eh, a cerca del defidor Ese pepo de Asho, de Sofía, no fue muy alto Eh, era la idea Desde abajo Está la cámara de Valky, tío Se va, ahí en cocina Ahí en cocina Sí, pero no puedo hacer nada Ahí, marcado, marcado Marcado Tírale candela, David Tírale candela y estuche Joder, qué susto Ahí, ahí marcado Mierda, tío, he fallado todas las candelas ¿Cómo puede ser? Te puedes tirar por la hatch Eso iba a hacer, eso iba a hacer Va por el azul Me lo he hecho a los cinco, creo, eh Lul Hostia, como me los he cepillado Vaya clutch, tú Pero la Valkyria le mete un buco Es que me lo ha visto venir Tío, no puedo dar Jaja, estás atada Bueno, pues Pues ya está Pues ya estaría Bueno, me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Ruseo Dronea asaltos ¡Ay! Vale, Capri Espera, dame un segundo Voy abriendo Le he quitado la oreja Dale, dale Ya están juntos Así que es Ahí, espera Ahora, ya Y el último Por ahí ¡Ay! ¡El AIS! ¡El AIS! Ahora, lo podéis flipear No, 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 no ¡No, no, no! Está a echar, molete, eh Tiene que ser Tiene que ser Una broma Lo que me acaba de pasar Tiene que ser Una broma Hay uno en... ¡No! ¡Pero es que puta broma de juego! ¡Esta! ¡Pero qué cojones, tío! ¡Lo he reventado! ¿Quién no me da ni una...? Joder, casi ahí, tío ¿Dónde? Había un smoke en eléctrico ¿Dónde estás, Jackal? El smoke está conmigo Ya no hay smoke El bajo mío estaba Justo en la... En la... En la ventana Cali ¡Bishe, la he marcado! ¡Accessing her cams! Ok, hay alguien en garaje, eh Sí, Bishe No, no hay nadie en garaje Otro más Joder, caigo la voz ¡Jajaja! ¡Mira, comillas! ¡Madre! ¡Vaya liada! ¡Noshomme! ¡Vaya liada! ¡Wow! ¡Guau! No, lo tiraron ahí muy bueno ¡La monster del momento! ¡Misión completada! ¡Ey! ¡Am colors! Ya podí ir, ya ¿Alguien piquea el balcón? ¿Miquel? No lo sabe yo Yo estoy en escalera Entra, 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 está sumido Soy malísimo, tío Soy malísimo He fallado todo, eh Malísimo, tío Chau, chau, chau